El juicio político es un procedimiento que está establecido en la propia Constitución. Está tomado, inspirado en la Constitución de Estados Unidos. Hemos visto en algún momento de la historia reciente algún impeachment, así se llama en Estados Unidos, al presidente Clinton, recordarán ustedes. También se ha dado en Brasil un proceso similar y tiene como objetivo destituir al funcionario. Según la Constitución Argentina, esto puede suceder con el presidente de la República, con el vicepresidente, con el jefe de gabinete de ministros, con los ministros del Ejecutivo y con los miembros de la Corte Suprema. La secuencia, digamos, del procedimiento de destitución, porque de eso se trata, un procedimiento de destitución, luego se analizará la conducta del funcionario destituido en la justicia ordinaria, pero el objetivo del juicio político es destituir al funcionario, se sustancia en el Congreso de la Nación. Entonces, allí quien acusa al funcionario es la Cámara de Diputados y quien juzga es el Senado de la Nación. Lo que sucede es que esto no tiene el trámite de una simple ley, sino que hay mayorías especiales. En este caso puntual, no es difícil advertir que no están dadas las mayorías, ni para acusar, ni para destituir. Entonces, en realidad es una decisión del presidente que, por supuesto, está dentro de las posibilidades, digamos, no está haciendo nada ilegal en términos de que puede hacerlo, como puede hacerlo cualquier otro ciudadano que pudiera tener alguna denuncia contra alguno de estos funcionarios que mencioné anteriormente. Doctor, ¿en qué etapa estamos hoy? Sería la etapa inicial de ese proceso que se busca dar. ¿Y cómo van a ser los próximos pasos? ¿Qué va a ver la agenda en los próximos días, las próximas semanas? Estamos en la fase de planteo, o sea, debe ser planteo ante la Comisión de Juicio Político, que lo va a sustanciar en diputados. Si consiguen las mayorías va a haber dictamen en ese sentido y luego se debate en el Pleno de la Cámara, que ahí es donde no están las mayorías para que prospere. Pero en este momento estamos en la etapa inicial, en la etapa de planteo.